Me desempeñé como maestra 36 años. Entonces para mí fue una sorpresa muy grande porque pues en la universidad a mí nunca, nunca jamás me capacitaron para trabajar con este tipo de niños. Tener un niño especial en un aula es como tener cinco niños más, más de lo reglamentario. En ese tiempo yo recuerdo que llegaron las compañeras hasta decir, hagamos una rifa entonces entre todas las 14 maestras de preescolar a ver quién se queda con él. En ese momento pues... Fuerte eso, rifarse a un niño para... Bastante fuerte. Y recuerdo que mi corazón se me arrugó y yo dije no, yo me levanté y dije no, 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 yo lo cojo. Rodando con Jordi Martínez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!